Nombre, Carolina. Edad, 21 años. Procedencia, Vidreres, Girona. Profesión, modelo y profesora de equitación. Estudia maquillaje y peluquería. Se define como, extravertida, cabezota, con capacidad de liderazgo y muy rencorosa si me hacen daño no perdono con facilidad. Ambiciosa y luchadora. Celosa y muy enamoradiza. Aficiones, todo tipo de deportes, especialmente la hípica. Moda. Mundo de la moda. Objetivo en Gran Hermano 16, quiere que se la conozca tal y como es.